sí soy yo hoy vamos a hacer un platazo árabe tremendo vamos a hacer un taboulet y si está él empieza cortando unos dátiles finitos esta ensalada porque es una especie de ensalada de pasta árabe es originaria de líbano y de siria el líbano y en siria lo hacen con bulgur pero también en el norte de áfrica marruecos hacen un cuscús y nosotros vamos a hacer la versión con cuscús que es más rápida y para mi gusto más rica cocinar el cuscús es muy sencillo tienes que poner una parte de cuscús a la que le tienes que poner la misma cantidad de agua hirviendo o de caldo hirviendo pero antes vamos a empezar a ponerle tuneo primero un chorro de aceite de oliva y una vez que tengas el chorro echado muévelo bien para que se junte con todo el cuscús échale ahora un poco de comino sal y pimienta el por qué le echo el aceite antes que las especias y la sal es sencillo si le echo el aceite y lo mezclo bien con el cuscús el aceite conseguirá hacer una capa alrededor del grano de cuscús que conseguirá a su vez que la pimienta el comino y la sal se peguen y cuando tiremos el agua todo va a tener el mismo sabor ponle los dátiles que cortamos antes y vuelves a mezclar estás a medio segundo de empezar a cocinarlo y sin hacer prácticamente nada solo le tienes que añadir agua recuerda que es muy importante poner la misma cantidad de agua hirviendo que de cuscús lo pones mezclas bien y lo tapas y ahora déjalo aquí hasta que terminemos con toda la receta el origen es una salada muy sencilla que lleva básicamente trigo perejil y limón pero vamos a meterle un poco de fiesta vamos a cortar un montón de verduras en cuadraditos muy pequeños empieza por el pepino cebolla morada medio pimiento rojo medio pimiento verde y mientras he cortado todas estas verduras unos cinco minutos el cuscús ya tiene que estar listo quita en la tapa mira está perfecto solo tienes que separarlo bien para que se aire y se enfríe vas a coger ahora un buen puñado de menta y un buen puñado de perejil rollas bien y lo picas todo muy muy finito podrías hacerlo también con cilantro pero con perejil y menta queda tremendo la mezcla del olor del perejil y la menta es especial puedes oler menta y huele bien puedes oler perejil cortado y huele bien pero cuando mezclas las dos es la leche y directamente todo para adentro si el cuscús está un poquito tibio todavía va a ayudar a que la verdura y la hierba coja una textura muy especial y el cuscús coja mucho más sabor mezclado bien y para terminar una de las partes más importantes de la receta el aliño en este bote tengo media cebolleta cortada muy fina el zumo de un limón un toque de sal y un buen chorro de aceite de oliva y le voy a meter el punto final que nada tiene que ver con los árabes pero que es tremendo y le va a dar un toque bestial maíz frito machácatelo bien y los hechas todos dentro del bote y el tiro final póntelo en un bol y agitas bien el aliño le pones un poco por encima lo remueves bien tremendo aplástalo bien y directo al plato agita un poco más el aliño que queda y pónselo todo por encima un auténtico festival tabulé gipsy style babubu bestial